Nacido en Madrid el 4 de octubre de 1928 y exiliado de la ciudad durante la Guerra Civil, al finalizar sus estudios de bachillerato, frecuenta la Peña del Ateneo, donde entró en contacto con Artola y otros intelectuales con quienes fundó las Cuevas del Sésamo. Comenzó su carrera profesional en Galicia, como colaborador del diario La Voz de Galicia y locutor, guionista y actor en programas de Radio Juventud de la Coruña, en 1951. En la década de los 50 empezó a trabajar en Radio Intercontinental y en Radio Juventud de España y a colaborar en los periódicos Pueblo y Ya, y en la revista Sábado Gráfico y Familia Española. En 1965 es nombrado secretario de redacción de la revista Telerradio, y en 1967 comienza a trabajar en TVE como reportero en el programa Panorama de Actualidad de Pedro. Erquicia, posteriormente participa en Sobre la Marcha de Alfredo Amestoy. Su trayectoria profesional se consagró en la época dorada de Informe Semanal. En TVE, informativo que ayudó a poner en marcha. Participó en otros informativos internacionales como Primera Página, Secuencias del Mundo, Panorama de Actualidad, Los Reporteros y Dosier. Entre sus reportajes más significativos se encuentra, Terranova, 1976. Sobre el conflicto de pesca entre Canadá y España. Guatemala golpe a golpe, 1983. Sobre la Guerra Civil de Guatemala. O reportaje sobre el primer caso de sida en España y sobre el síndrome tóxico de la colza. A destacar también el reportaje sobre la tomatina. Fiesta tradicional de la localidad valenciana de Buñol. Que se hizo famosa a nivel nacional a raíz de su aparición en dicho reportaje. En 1983 contó con un espacio propio. De fiesta en fiesta. Dentro de la tarde. En 1984 gana el premio Ondas de la cadena SER por el reportaje Fulgor y Muerte de Francisco Rivera. Paquirri. También entrevistó a significativas personas de su época como Mario Moreno, Cantinflas. O el actor Paco Martínez Zoria. Cabe destacar la entrevista al exfutbolista del Real Madrid Raúl González Blanco cuando era niño. Y militaba en la cantera del Atlético de Madrid. Posteriormente participó en el programa por la mañana de Jesús Hermida. Comenzó amenizando el programa y presentando las telenovelas dentro de él emitidas. Como los ricos también lloran. Aunque quizás es más recordado como presentador de concursos infantiles. Donde se ganó el sobrenombre de Don Basilio. En mención a un espacio que presentaba junto a Miriam Díaz Aroca. El bote de Don Basilio. En la época en la que Luis Solana estuvo al frente del ente público radiotelevisión española. Fue subdirector del gabinete de prensa e información de la entidad durante casi dos años. Desde donde dirigió la revista Mensaje y Medios. Este puesto lo abandonaría voluntariamente con la llegada de Jordi García Candoo en 1990. Para volver a trabajar como reportero. Cerrando así casi 25 años de carrera profesional en televisión española con crónicas. Basilianas. Al poco tiempo se incorporó a la cadena privada de televisión Telecinco. Donde presentó programas de ocio y entretenimiento. Formó parte del programa Telecinco. Dígame. Comillas. 1990. Junto a Laura Valenzuela y Paloma Lago. Posteriormente trabajó también en el programa. ¡Qué gente tan divertida! Comillas. 1991. Coloreto Valverde. Así como en las presentaciones de la telenovela. Vientre de alquiler. Veterano reportero. Animador de concursos. Narrador de culebrones y cronista de viajes. Entre otras muchas facetas. Javier Basilio siempre reconoció. En distintas entrevistas. Ser un hombre muy querido por el público. También participó en diversos actos de la vida pública. y fue pregonero de fiestas en varios municipios españoles, como Petrel, Buñol, Pedro Muñoz o Alcorcón. El 24 de mayo de 1992 falleció en Madrid como consecuencia de un cáncer terminal. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Alcorcón, municipio madrileño en que residía junto a su familia. Estuvo casado con Fátima, con quien contrajo matrimonio en 1984 tras obtener el divorcio de su primera esposa con la que tuvo una hija. Su mayor afición era navegar con sus hijos, Tito y Caruso, en la manga del Mar Menor, lugar donde pasaba habitualmente las vacaciones, y de quienes aseguraba que eran la única razón de su existencia.